Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Ignobanea. Hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer un menú principal, una parte del juego cuando ustedes pierden, cuando ganan, que es muy necesario cuando ya tienen directamente su juego en lo más desarrollado, les vendría bien poder implementar estas pequeñas pantallas que son para poder estructurar y organizar un poco mejor nuestro videojuego. Como ven voy a utilizar este juego que tienen en su estudio como muestra y prueba para que lo puedan realizar. Nosotros tenemos este juego que es de atrapar manzanas pero como ven nunca termina el juego, aún así las manzanas caen y bajan, aún así agarremos manzanas, el juego nunca va a terminar porque no hay ninguna condición de ganar o perder y tampoco tenemos un menú principal cuando iniciamos directamente el juego. Así que vamos a implementar estas pantallas para que podamos tenerlas. Vamos a ir a escenario, fondos, vamos a agregar un nuevo fondo, lo voy a pintar de... a ver, vamos a pintarlo de... el menú principal va a ser de color verde, muy bien, lo voy a poner acá... vamos a ponerle menú... vamos a ponerlo de color negro, perfecto... ahí, vamos a ponerle menú... muy bien, vamos a cambiarle el nombre a esto, vamos a ponerle menú... perfecto... perfecto... vamos a agregar uno más que va a ser nuestra pantalla de perder, vamos a ponerle perder... y va a ser roja directamente, vamos a ponerla roja que es cuando nosotros directamente perdemos... muy bien... vamos a agregarle un coso acá... vamos a ponerle en color negro... vamos a ponerle... perdiste... perdiste... excelente... vamos a ponerle... perdiste... excelente... vamos a ponerle... perdiste... excelente... pasemos a vectores... y directamente... ustedes los pueden pintar directamente con lo que es el bote de pintura, digamos que les da una ventaja para que puedan directamente realizar estos dibujos rápidos y sencillos dentro de sus proyectos. como ven, voy a agregar esto... vamos a ponerle perdiste de nuevo... pero de color negro... no nos olvidemos... ahí está... perdiste... muy bien... ahora lo agrandamos... acá... muy bien... nos ponele perdiste... muy bien... ya tenemos nuestro menú... nuestra pantalla de menú... nuestra pantalla de perder... y esta de acá es nuestra pantalla del juego... muy bien... vamos a ir a nuestro código... vamos a dejar el escenario normal... vamos a agregar un nuevo objeto acá abajo... ya no en escenario... sino acá... donde está el gatito... vamos a ponerle perdiste... vamos a ponerle perdiste... vamos a agregar un pequeño rectángulo... que va a ser obviamente de otro color... vamos a decir... mi menú es verde... vamos a hacer este... bueno... azul... perfecto... muy bien... vamos a poner letras blancas... vamos a poner acá... comenzar... muy bien... ponemos comenzar... comenzar... muy bien... ahora lo duplicamos... yo quiero que esto... sea de... color amarillo... y que mi letra... sea de color... rojo... muy bien... ahí ya tenemos dos botones... que uno es comenzar... y este lo vamos a ahorrar... y le vamos a poner otra cosa... vamos a poner... volver a intentarlo... volver a intentarlo... perfecto... perfecto... ya lo tenemos... vamos a poner acá... muy bien... y ya tenemos nuestros botones... un botón de comenzar... y un botón de volver a intentarlo... ahora... cómo podemos hacer que... accionando estos botones... directamente me pase un menú... y que cuando pierda... aparezca... mi otro menú... muy bien... esto lo vamos a borrar... perfecto... bien... nuestro... programa... como ustedes lo tienen... cuando comienzan... lo van a tener así... de esta manera... muy bien... ahora... que es lo que tenemos que hacer... por ejemplo... es que en este botón... en estos botones... vamos a decirles que... envíe un mensaje... vamos a los eventos... enviar un mensaje... vamos a crear un nuevo mensaje... desplegamos la flechita... y ponemos el mensaje... vamos a poner... menú... minúscula... aceptamos... enviar el mensaje... menú... cuando apretamos la banderita... enviar... el mensaje... menú... que... que habría... nuestro menú... vamos a poner el menú... vamos a cambiar a fondo... vamos a ponerle... fondo... menú... y que... envíe... el mensaje... menú... a ver... si yo pongo... play... como ven... ya tengo... mi menú... directamente... cuando... comienzo el juego... y... ya no tengo... directamente... el otro fondo... que es de mi juego... muy bien... ahora... lo que yo debería... decir... es que cuando... directamente... yo presione sobre este botón... al hacer clic en este objeto... directamente... cambie... a... al fondo... Blue Sky... ahora... vamos a ver... si yo aprieto acá... me va a cambiar al fondo... de mi juego... ¿se entendió? muy bien... yo tengo que... al apretar este botón... se me cambie... el fondo... directamente... ahora... yo... tengo ya mi menú... puedo apretar acá en comenzar... pero... ¿qué pasa? mi botón todavía sigue apareciendo... entonces... ¿qué le podemos decir? que al hacer clic en este objeto... directamente... se esconda... se esconda... y que cambie... de color... muy bien... yo clico el clic en comenzar... desaparece... y inicia mi juego... pero... ¿qué pasa ahora? no aparece... ¿por qué? porque lo tengo escondido... entonces... cuando yo apriete la banderita... le tengo que decir... que me muestre... el botón... que envíe menú... y que me cambie el fondo... muy bien... tengo el botón comenzar... selecciono... muy bien... inicia el juego... lo paro... aprieto la banderita de nuevo... y... me aparece nuevamente... hasta ahí... ya tenemos casi... nuestro menú completado... vamos a agregar algunas cosas... ¿qué pasa cuando yo estoy en el menú? todavía mi juego se está corriendo... todavía... lo tengo iniciado... ¿cómo puedo hacer que se inicie directamente... cuando yo aprieto este botón? vamos a ir a la manzanita... y vamos a decirle que en vez de que cuando... se haga clic en la banderita... que... cuando reciban este mensaje... cuando reciban el mensaje de menú... vamos a ver acá... cuando reciban este mensaje... de menú... como ven... nosotros tenemos acá... le decimos que... al iniciar... hacer clic en este objeto... sería... enviar... menú... y... nosotros directamente... nos va a iniciar... únicamente... cuando hacemos clic directamente... en el objeto... ahora... vamos a... eh... mandar... este mensaje... a nuestro... objeto... manzana... muy bien... van a ver que funciona... de la misma manera... pero nosotros... necesitamos que envíe el mensaje menú... cuando... apretemos directamente... comenzar... vamos a hacer acá... que al recibir... la palabra menú... directamente... se inicie cada uno... voy a cerrar acá... muy bien... ahora... cuando yo... directamente... pongo la banderita... no... me inicia directamente el juego... ya... mi... objeto... no se produce ningún movimiento... y... es necesario... que presione la tecla comenzar... para que... directamente... se inicie... como ven... yo tengo que apretar comenzar... para que... se inicie dentro... de mi juego... esto lo tengo que bajar... porque... lo puse mal... muy bien... si yo aprieto comenzar... ya me aparece... en... este sector... ahora... el juego... me está diciendo... que... hay un problema... acá arriba... cuál sería este problema... que... cuando yo me muevo... sobre... este sector... cuando mi manzana está sobre este sector... se va a buggear... se va a hacer un bug... y... esto... es lo que pasa... vamos a tener que bajarlo... vamos a bajarlo nuevamente... muy bien... porque... si no... nos va a tirar error... todo el tiempo... nos está tirando... error... todo el tiempo... ahora no se... que le pasó a la manzana... que... cuando... nosotros... apretamos comenzar... directamente... arrancar una posición aleatoria... tenemos que decirle... que... cuando recibe... al hacer clic en este objeto... le enviamos... nuestra... nuestro mensaje... le decimos... se inició el menú... que se esconda mi objeto... y... cuando... y... a mi manzana... recibe este mensaje menú... vamos a decirle que... vamos a poner... así... a ver ahí... comenzar... no sé por qué... se nos está moviendo... de un lado al otro... esto debe ser porque... acá tenemos... la variable menú... dentro... de nuestro programa... ahora sí... cuando nosotros... eh... le digamos al programa... o sea... a este objeto... que... cuando reciba... el mensaje de menú... luego de que se presione el botón... va a comenzar a caer la manzana... si no... la manzana nunca va a caer... nunca va a caer... qué es lo que nosotros tenemos que hacer... es... tratar de desaparecer... estos dos objetos... porque... cuando estamos en el menú... no deberían aparecer... únicamente deberían aparecer... cuando estamos dentro... de nuestro juego... muy bien... ya tenemos que... cuando... se inicie... aparezca... ahora tenemos que decirle... que... al recibir menú... eh... desde este lado... vamos a decirle desde acá... que... cuando... por ejemplo... vamos a ponerle acá... vamos a ir a apariencia... vamos a decirle que... cuando... se apriete la banderita... perdón... no es cuando... aparezca el menú... cuando se apriete la banderita... directamente se escondan estos objetos... se escondan... y que no aparezcan... si se aprieta la banderita... que no aparezcan... van a ver que... yo aprieto la banderita... y no aparece... pero en el juego tampoco... entonces vamos a decirle que se muestre... cuando reciba directamente... menú... voy acá... comenzar... y como ven... mi manzana ya empieza a caer... porque... le dije que se muestre... pero que se esconda... cuando aparece... la banderita... muy bien... hasta ahí ya tenemos... cuando iniciamos nuestro menú principal... tenemos ya nuestro objeto... nos falta... otro más... tendremos que esconder este... vamos a decirle que... este... únicamente también se inicie... y se muestre... cuando... reciba... directamente... al recibir menú... se va a mostrar... y... al recibir la banderita... se va a esconder... vamos a decirle... que cuando reciba la banderita... se esconda... muy bien... cuando reciba comenzar... se inicie... directamente... todo el juego... muy bien... pero ahora... necesitamos algo más... ¿por qué? porque... si nuestra manzana cae... y no llegamos a agarrarla... ¿qué puede pasar? tenemos que tener una condición... de perder... vamos a ver... cómo hacer esto... vamos a ir... en el apartado de... nuestro... objeto manzana... y... vamos a... usar estos bloques... para poder hacer... esta condición de perder... dentro de nuestro juego... vamos a utilizar... lo mismo... que veníamos haciendo anteriormente... pero... que... directamente... envíe otro mensaje... vamos a decirle que... al hacer... clic en este objeto... envíe un mensaje... un nuevo mensaje... de perder... muy bien... ahora... vamos a ir... directamente... a... lo que es... acá... y vamos a decirle que... directamente... muestre... al hacer clic en este objeto... perder... va a volver... a este menú... pero... vamos a ir de nuevo... a la manzanita... vamos a... entender... cómo es... la... la lógica... de cuando... nosotros... perdemos... directamente... dentro del juego... vamos a decirle que... eh... al recibir menú... muy bien... vamos a poner... una condición acá... de por siempre... y vamos a agregarle... acá... un condicional... vamos a agregarle... un operador... perfecto... y vamos a... crear... una nueva variable... que se va a llamar... vida... vamos a poner acá... crear variable... ponemos vida... y ponemos aceptar... una vez... creada... la arrastramos para acá... y... le decimos que si es igual a cero... entonces... va a pasar algo... vamos a poner esto... dar... a... vida... un valor de 2... para poder testearlo... muy bien... va... a... setearse... siempre... esto... y... eh... cada vez... que... suceda algo... mi... variable... va... a irse... preguntando... todo el tiempo... vamos a probar una cosa más... esto lo vamos a sacar... vamos a poner este arriba... y este abajo... muy bien... yo... que le voy a preguntar... arriba de todo... le voy a decir... si... mi posición en i... es... igual... a... menos 170... entonces... me va a restar... en 1... mi variable... vamos a decirle que... menos 1... sume mi variable... vamos a ver qué pasa dentro del juego... vamos a ponerle... comenzar... vamos a decirle que se muestre la variable... porque... nos estaría mostrando... muy bien... ahí tenemos... podemos comenzar... como ven tenemos nuestra variable vida... pero... se está restando directamente... en lo que es nuestra variable puntaje... vamos a ponerle acá... variable vida... muy bien... comenzar... ven que tenemos mi variable vida... cada vez que... la manzana llega... y toca el piso... les va a ir restando... en 1... siempre... como ven... va a seguir... hasta... infinito... pero lo que yo le tengo que decir es que... si mi variable vida... si... vida... como ven acá... vida... llega a 0... es igual a 0... porque acá arriba yo le estoy preguntando... si... esta... si la manzana está en posición... en... si la posición en i de la manzana es menos 170... entonces que me reste 1... en cada vez que suceda eso... y entonces yo ahora le tengo que preguntar... si mi variable vida es igual a 0... si llega esto a 0... o sea... llega a... a no tener más... entonces... que sucede algo... que... cambie a mi disfraz... no... a mi disfraz no... sino a mi fondo... a mi fondo perder... porque yo necesito que aparezca... mi fondo perder... como ven... perdí... directamente... me aparece ya mi pantalla... te perdiste... pero... yo le tengo que decir... que envíe un mensaje... que envíe... el mensaje perder... y... acá... yo le tengo que decir... directamente... que cuando... recibo mi mensaje perder... eh... que al hacer clic en este objeto... van a ver que... nuevamente... me va a aparecer el objeto... yo necesito que aparezca... mi segundo objeto... que sería este... que es volver a intentarlo... ahora lo vamos a hacer aparecer... muy bien... acá ya tenemos creado... mi... eh... mi estructura de cuando yo... directamente... pierdo... ok... ahora... vamos a ver... cómo poder hacer aparecer... este botón... que lo tenemos acá escondido... dentro... de... eh... nuestra variable... como ven... acá tenemos uno de comenzar... y ahora yo... necesito ver... sobre este... perfecto... lo que yo necesito hacer... es que... cuando... al hacer clic... que me cambie... el disfraz también... que me cambie... el disfraz... de este... que sería... el disfraz... uno... muy bien... y que... cuando... que al recibir perder... por ejemplo... que... me cambie... al disfraz... dos... perfecto... si yo ahora... inicio... y si yo ahora... pierdo... como ven... acá... cuando yo... tenga cero... le va a recibir... le va a enviar... perder... a... mi objeto... acá... pero... vamos a decirle... que... directamente... muestre... vamos a decirle... mostrar... como ven... ahora sí... vamos a decirle... que muestre... porque lo tenemos escondido... porque cuando hacemos clic... lo esconde... y hasta que no se apriete... la banderita... no va a volver a aparecer... entonces decirle... que al recibir perder... me aparezca... de nuevo... como ven... son dos... dos... dos bloques... así que no es muy... complicado de hacer... ahora si yo aprieto... de nuevo acá... me va a volver... directamente... al juego... o le podría decir... que... cuando... eh... yo... haga clic de nuevo... en el objeto... que me regrese... a mi menú principal... eso ya... digamos... es... algo de acuerdo... a... opciones... de cada uno... ahora... cuando... yo pierdo... mi juego todavía... se sigue corriendo... todavía... sigue... iniciándose... entonces... ¿qué es lo que tiene que pasar? como ven... al recibir... agregamos una opción más... al recibir... perder... decirle que... detenga... todo... y que... además... me esconda... el disfraz... me lo esconda... perfecto... vamos a iniciar de nuevo... vamos a probarlo... van a ver que... va bajando la vida... y... directamente... desaparece... mi manzana... vamos a tener que hacer lo mismo... con... este lado... vamos a ver... al recibir... perder... vamos a dejarlo iniciando... para que se pueda ver... al recibir... perder... vamos a decirle que... se esconda... y que... detenga... todo... detener... todos... muy bien... ya tenemos todo... como ven... cae uno... va a caer el otro... y... perdí... directamente... algo que podemos agregarle... como para terminar... es que... cuando yo... cuando reciba... perder... le puedo decir... que... esconda... mi variable vida... vamos a decirle... esconder... la variable vida... esconder... la variable vida... y... esconder... quizás... el puntaje... escondemos... la variable puntaje... cuando... directamente... perdemos... en nuestro juego... como ven... cuando yo... recibo... un menú... nuevamente... me va a mostrar... mis dos variables... de nuevo... porque las tengo acá... declaradas... y como ven... ahí ya tenemos... nuestro... menú... de... perdiste... y... podemos volver a iniciar... nuestro juego... podemos iniciar... desde un menú principal... y comenzar... y así tener... ya... una estructura... un poco más... fija... de nuestro videojuego... bueno... espero que les haya gustado... y nos vemos... en clase...